La más reciente erradicación contabilizó la destrucción de 91,677 matas, las cuales fueron localizadas en 23 plantaciones que abarcaron 9,433 metros cuadrados en diferentes cerros del sur costarricense. Las operaciones antidrogas en montaña requieren de sacrificio y valor, pues requiere de horas y horas de caminata en terreno complicado, además de tolerar las condiciones climatológicas que también son adversas. En este trabajo, los oficiales incursionan por varios días para dar con plantillos de marihuana y así impedir que esta droga llegue a las manos de la ciudadanía. El complicado trabajo es efectuado por los oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública, quienes se reportaron que durante el año pasado se contabilizó la destrucción de 1,346,308 matas de marihuana. Localizadas en 194 plantaciones que abarcaron 222,256 metros cuadrados, incursiones realizadas en seis ocasiones durante todo el año. Para estos trabajos, los agentes de la PSD cuentan con el apoyo de oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea, de la Unidad Especial de Apoyo, la Unidad de Intervención Policial y oficiales de la Fuerza Pública, así como de la Policía de Fronteras, policías pertenecientes a Seguridad Pública y quienes en conjunto erradicaron cada una de estas dichas plantas. En la más reciente erradicación llevada a cabo por el equipo de montaña se consiguieron destruir 91,677 matas de marihuana, las cuales fueron ubicadas por los antidrogas en un área de 9,433 metros cuadrados que abarcaron las 23 plantaciones. En tanto, cada una de las matas de dicha droga tenían una medición que iba desde los 5 hasta los 23 centímetros de altura. Trabajo que se llevó a cabo en las localidades de Cerro Danta, Fila, Coquito, Finca Punta Arenas, Boruca, kilómetro 35, Chacarita y Potrero Grande en la zona sur de nuestro país. Veamos las plantaciones erradicadas. En junio se erradicaron 21 plantaciones en un área de 116,959 metros cuadrados con un total de 116,959 plantas. En agosto y septiembre fueron 17 plantaciones en un área de 6,774 metros cuadrados y donde habían 83,420 plantas. Y en diciembre fueron 23 plantaciones en un área de metros cuadrados de 9,433 y un total de plantas de 91,677 según datos del Ministerio de Seguridad Pública.